¡Gracias a Dios! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡No te has hecho enojado! ¡No te has hecho enojado! ¿Cuánto tiempo es enojado? ¡Pero sí! ¡Pero ahora andas contento! ¡No! No es que estés contento, lo que pasa es que estés enojado contento y enojado, es lo mismo ¡Y tu amigo! ¡Pero es tu hermano allá en la playa! Mira, yo lo quiero bastante como amigo a él, pero... es más escaso, allá en la playa que andaba bañando y andaba una gran gripe que volver a quejarme y la verdad que yo ya no voy a meterme en nada porque es por mucho con él ¿Crees que es bonito bañarse allá? ¿Crees que se le va a quitar todo lo que tiene? es como tres cocteles con limón y todo eso yo lo enfermo y por eso no había pensado en ese coctel yo creo que él no quiere yo creo que él no quiere, mejor que lleve alguien solo porque ahí lo han invitado y era a comer a los dos y una señora le dijo que los iban a llevar pero él dice que no quiere quitar los dientes porque quiere morder la carne jajajaja y de todas formas la verdad que lo ha dejado él después la va a poder morder porque ya con todos los dientes pero va a ser muy tarde él ya quiere carne no lo que pasa es que va a ser yo digo una cosa es que él lo que tiene que hacer él no hubiera ido allá pero como eligieron camina con rojo a ver que me queda con meterse con él que a él nadie lo manda y con nosotros nada quiso hacer nadie, allá anda como si allá anda como si es chuchito nadando ajá es lo que da con él yo creo que no vaya es lo que tiene que hacer para evitar ir más que usted yo estaba en la casa que estaba marcando y marcando y que a mi me invitaron también y la verdad que yo a mi que yo hay poco para él pero él no nomas le di a jubita al buja ahí va y la verdad que yo yo como que yo soy hecho leña me decía en una maca y yo le dije yo creo que he ido para la playa no hasta que el Chico Plata me dijo a mi que andaba no me ya le acabo de hablar yo él quería venir aquí pero nada es paja le dije porque ahí donde era la playa pero el que por su gusto muere que no quieran parado yo le dije yo ya le dije a él mejor que no me digan nada porque yo abrigido por él hasta un como se llama para que le fuera a quitar arriba y la compran yo ahí arriba y voy que voy a cambiar su montaje con ternas si porque viene allí otra vez hay que ver a puro leñado el agua quitar no porque el donate no hubiera ido y los he volado a bregar es que mira él debería darles prioridad a su salud y a comer porque esto de arreglarse los dientes van a bañar ropa para comer y todo yo le digo una cosa que él no quiere él no quiere porque él me dijo después de ir a bañarlos allá voy a entrar a que me quiten los dos primeros pero como me dijo después que los iban a llevar a comer él dijo que todavía no así los va a llevar además que se decía yo solo porque no es juguete eso que uno va a elegir por él y él por uno nada con ella ahí con el garapacho a sus carros y como hace para comer hasta el gatito hasta el gatito hasta el gatito como el ratón pero yo como aquel que va a estar aquí no voy a comer chupadito mamadito no no es lo que tiene y ni masca nada porque ya no han llevado a comer está salando el ñango es lo que digo yo y él no hubiera ido pero como él dijo que nadie lo manda hay que venir a las hermanas lo manda él se viene es el día que venía todo correcto a las 10 se ha ido a las 10 de la noche todavía ahí andaba y 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